Valentina, ¡qué regalito! A ver, a ver... ¡Un bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Bravo, bebé! ¡Bravo, dice! ¡Qué bonita! ¡Vamos, bebé! ¡Bravo, un bebé! ¡Qué bonito, Valentina! Sabéis que a Valentina le gustan también un montón los bebés. ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Un bebé? Tiene un pelé y pelón. ¿Qué, Valentina? ¿Qué tiene el bebé ahí? ¿Te gusta? A ver, ¿qué es lo que trae? ¿Dónde está el biberón, Valentina? ¿Dónde está el bibi? ¿Y el bibi? ¿Dónde está? Ahí. Ahí. ¿Y el tete? ¿Y el tete? Ahí. Ahí. ¿Y los polvitos de talco? ¿Dónde están? Pues son polvitos de talco, ¿no? ¿Qué es lo que es eso? Estos son los polvitos. Son los polvitos. ¡Mira, hay una bochilita! ¡Valentina! ¿Y el plato para echarle la papa? ¿Dónde está el platito para echarle la papa? ¿Y el platito? ¿Y el platito dónde está? Aquí, mira, aquí que está movado. Aquí, ahí. ¡Qué bonito! ¿Lo abrimos, Valentina? Sí. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Bueno, Valentina. Ya hemos abierto al bebé. Mira. ¿Ese es de los polvitos de talco? ¡Uy! Ay, para echárselo en el culete. ¿Cuándo le cambia el pañal, verdad? Aquí en el culete, aquí en el culete. ¡Uy, qué rico huele! ¿Has visto lo rico que huele? ¡Uy, huele! Mira. ¡Ay, qué rico! ¿Qué más trae? ¿Qué más trae en esa bolsita, Valentina? ¿Qué más hay? Venga, saca más cositas. ¿Qué más hay? A ver, ¿qué tiene más? Las toallitas. ¡Ah, las toallitas! ¡Ah, no, tiritas! A ver. ¡Son tiritas! ¡Hala! Pues si se hace pupa. Ábracelo tú, Mami, que las tiritas para que las veamos. Mientras que ella saca las cositas. ¿Qué más hay, Valentina? ¿Qué más hay, Valentina? ¡Paña! ¡El paña! El paña ya está pendiente ya de las tiritas. ¡Uy, mira para cuando saca pupita! ¡Ah, no! ¡Ponle una! Venga, ¿a dónde le va a poner la tirita? ¿Dónde se ha hecho pupa? Pero espérate. Aquí, aquí, venga. Mira, mira. ¡Hola, en la piernecita! ¡Venga, que se ha hecho pupita ahí! ¡Aquí la piernecita! ¡Venga, pégasele aquí! ¡Venga, dale la piernecita! ¡Que se ha hecho pupa aquí en la piernecita! ¡Pégasele a tu hija, la tirita! ¡Venga! ¡Ahí se ha hecho pupa ahí! ¡Elea! ¡Ya está curadito! ¡Dale un besito, Valentina! ¡Venga, pobre chita! ¡Venga, ya está, ya está curado! ¡Venga, más cositas! ¡A ver! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga, qué más cositas traes! ¿Qué más hay? ¡Mamá! ¿Qué? La tirita, ya está curada la tirita ¡Venga! ¡Otro! ¡Otro! ¡Venga! ¡Hola! ¿Qué hay ahí? ¡No, no! ¿Dónde está el tete? ¿Había un tete? Sí ¿Sí? ¿Dónde está? Yo no lo veo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El tete! ¡Venga, dile ponle el tete! ¡Venga! ¡Dile no, yo! ¡Dile! ¡Venga, pónselo a tu hija! ¡Súper bien! ¡Bien! ¡Vengo matina va a ponértela! ¡Qué bien le pone el tete! ¡Vale, qué más! ¿Qué más hay? ¡Yo creo que tiene hambre! ¡Yo creo que tiene hambre! ¿Le das al Bibi? ¿Le das al Bibi que tiene hambre? ¡Al plato! ¡Venga, al plato! ¡Venga! ¿Cómo le va a dar a mi niña de comer que tiene hambre? ¡Venga, dale la comidita! ¡Es purita a ti, Nicole! ¡Cuando chica! ¡Mira, mira! ¡Con la cuchara o con el tenedor! ¡Con la cucharita! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Uy! ¡Se cae! ¡Vaya! ¡Dile ya está curadito! ¡Qué buena compañera de juego vas a tener, Valentina! ¡Cariño! ¿Eh? ¡Con su tita Nicole! ¡Jejeje! ¡Oh, oh, oh! Bueno, ¿y ya qué más tiene el bolcito? ¡Oh! ¡La crema! ¡Uy! ¡La cremita! ¡La crema del bebé! ¡No, no se abre! ¡No se abre! ¡No se abre! ¡Uy! ¡Más chulo, Valentina! ¿Sí se le abre? ¡Oh! ¡Mira, Valentina! ¡Huele! ¡No, perdón! ¡A ver, huele! ¡Huala! ¡Qué bien huele! ¡Olea! ¡Hue la crema! ¡Uy, verdad! ¡Valentina! ¡Hue la crema de verdad! ¡Qué chulo! ¡Echale crema en la carita! ¡Olea, olea, amigo! ¡Olea! ¡Mira! ¡Como ya siente! ¡Echale crema en la carita! En la carita Con el dedito Mira, con el dedito ¡Hala! Pues ve, todo lo que le se le enseña Después ya lo hace solita ¡Ah, sí! ¡Súper bien! Y ahora le tiene que dar mimi para mimi Venga ¿Cómo se le da mimi para mimi? Dile, venga ¡Es muy tarde! Y hay que mimi un poquito Y ahora hay que preparar el pacuto Otra vez Lo que disfrutamos las madres, ¿eh, Vanessa? Bueno, amiguitos Os vamos a dar un besote muy grande Y vamos a dejar ya que Valentina juegue con su tita Nicole Ya lo veréis en los vídeos ¿Eh? Mira, ¿cómo le dice mi niña? ¡Dios, amiguitos! Y feliz Navidad ¡Y feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Adiós!